Música Oye, vamos a aprovechar esta terracina que tenemos aquí, pasa... Fíjate que sitio, por el día, ¿qué hace hoy? Oye, ¿qué te has pedido hoy para desayunar? Yo soy muy monótono en el tema, pan y tomatito y ya veo que tú estás casi adicta. Yo voy al churrito, yo voy al churrito porque la alergia es por la mañana, hay que cogerla desde el inicio, así que... Tenemos el zumo, tenemos la bollería, tenemos la fruta, tenemos un día espectacular, con lo cual... Las delicias del camino. Las delicias del camino, en Mansella de las Mulas es siempre donde venimos a arrancar. Oye, ¿qué te hemos preparado para hacer en la cocina? Ah, ah, poco a poco, vamos viendo. ¿Qué te parecen las albóndigas del otro día? Por cierto, que no lo hemos comentado. Se dejaban comer, se dejaban comer, a mí me encantaron, ya las hemos hecho nosotros, pero bueno. Vamos a ver qué sorpresa te tengo preparado en la compra que he hecho esta mañana. Miedo me das, pues venga. Música Oye, el otro día te quedaste con las ganas de ver más cosas, ¿eh? Exacto, ¿cómo me conoces? Mira, mira aquí palperrín ese que tienes, rama sanitaria, bueno, sanitaria, veterinaria, belleza... Por un montón de sitios. Chaquetillas de colores, como habíamos dicho, del tema de cocina. Sí, el otro día... También hay rama sanitaria, hay cosas súper interesantes. Zuecos, que tiene una pinta de cómodos. Zuecos. Oye, porque es verdad que calzón tiene un montón de cosas. Pero entonces, fíjate, los conjuntos que podemos combinar de colorines con lisos, todo el tema de gorros... Sobre todo mucho colorido, mucho colorido. Está muy bien. Y tienen mucho también de calzado, no solamente de zuecos. Es lo que te decía, me has tenido pinta de comodidad. Porque aparte de cosas de trabajo, tienen calzado, que no es solamente para tema laboral, que es también para poder hacer sendilismo, para todo lo que nos apetezca. Pues muy bien. Compro. Que lo que tenemos que hacer es venir, venir a ver y a comprar. En compro. Aquí estamos en Cárricos Leoneses. Estamos con Isabel. Isabel, hoy venimos a tu casa, ¿eh? Ya, hoy sí. Oye, estas albóndigas, ¿eh? Que son las que el otro día hemos estado cocinando contigo. Qué ricas son. Espectáculo. Sí, sí, sí. Fíjate que parece simplemente la carne picada, pero no, tiene su chista. Sí, sí, sí. Es una pasada. Está fenomenal, sí. Bueno, hoy tenemos que cocinar también. Y nos habías recomendado el otro día que empecemos ya un poco a pensar en las parrillas y todo eso. Bueno, ¿qué tienes así preparado para parrillas? Pues mira, para parrillas tenemos, esto es el churrasco de ternera. Todas estas alzas, esta salsa que veis aquí, la hacemos nosotros aquí, la hace Juanjo, la hace fenomenal. Y tiene mucho éxito, a la gente le encanta. O sea, ¿qué es churrasco? Esto que sea de parrillas, sí. ¿Esto qué es? Eso es, el muro deshuesado, sin fiel de polo. Estupendo. Bien. Y que te decía yo, aunque solamente que es para parrillas, pero esto en la plancha todo el año se puede llevar y todo fenomenal, sí. Tenemos muchos productos para seguir viniendo a comprar y seguir cocinando con todos ustedes. Isabel, nos preparas eso y a cocinar. Venga, hecho. Vale. Bueno, pues aquí estamos con Jorge en Beguellina de Órbigo, panadería escalada. Sí. Jorge, el otro día hemos estado hablando un poco de tu empresa. Hoy queremos que nos vayas hablando de los panes que, algunos de los panes que vosotros hacéis. Sí, sí. Cuéntanos un poquito. Pues lo que la gente nos está pidiendo son panes más especiales. Ajá. Entonces, ¿panes más especiales? Pues la barra, típica barra con mezcla de centeno. Esta lleva 50% harina de trigo, 50% harina de centeno. Bueno, estupendo. La barrita de maíz, es una barrita muy tierna, que va muy bien incluso sola, porque va mezclada con pipas. Qué bueno. Y bueno, pues lleva la mitad también, lo mismo, la mitad harina de trigo, la mitad harina de maíz con pipas mezcladas. Tiene ya ese color amarillento, ¿verdad? Sí, queda amarillento del maíz, eso es lo que es. Estupendo. Los panes de cereales, multicereales, siete tipos de cereales en el pan, en la mezcla. Es un pan que queda muy blando, se conserva muy bien dos o tres días y sobre todo es muy digestivo. Sí, señor. Y, por supuestísimo, para cualquier buena comida, buena comida, pues el pan rústico, el pan rústico que es nuestra estrella, digamos. Este es el pan que acompaña cualquier comida. Y ahora estamos intentando hacer pues esto, holgazas de espelta, con harina de trigo de espelta. Bien. Realmente, no tiene nada más especial, que es harina de trigo, es una harina de trigo especial. Muy especial. Y que es un trigo muy básico, entonces es un poco medio integral. Que es, bueno, lo que nos está pidiendo poco a poco, poco a poco. Esta y la de centeno. Porque ahora parece que todo el mundo tiene problemas con el gluten. Sí, bueno. Ya sabemos, en León hay 100 puntos de venta de escalada, con lo cual no tenemos pérdida. No. Jorge, seguimos viniendo a verte. De acuerdo, nos vemos. Venga, gracias. Cruzamos el puente de San Marcos, llegamos a la plaza La Rotonda del Crucero y estamos en la ferretería del Crucero. Aquí ya tenemos a Roberto esperándonos. Hombre, feo. Porque Roberto siempre dice, cada vez que vas a la ferretería me quedo con ganas de ir. Pues aquí estamos, a la ferretería del Crucero. Es cierto, y tenía muchas ganas de conocerla, porque siempre trabajando en la calcina con sus artilugias. Sí, señor. Y ya tenía yo ganas de venir. Pues vamos a pegar un pequeño repaso, qué es lo que podemos encontrar en la ferretería del Crucero. Toda la parte del jardín, según nos dice Alicia, según nos dice Fernando, que es lo que se lleva ahora. Me empieza a gustar. Y a ti, me parece que es lo que vas a tener que empezar a llevar. Sí, sí. Manguera. Sí, señor. La manguera, sopladores cuando llegue el otoño. Empieza a comprar ya los guantes. Sí. Para empezar a podar. Vete aprendiendo un poco. Yo creo que aquí te pueden enseñar un poco a orientar qué es lo que mejor puedes llevar para eso, para hacer un mantenimiento. Para las plantitas. Claro. Para las plantitas. Pero tú tendrás que coger la grande, que también hay. Y los cubos. Ya veremos poco a poco. Ah, mira. Una recadera grande. Sí, sí, sí. Y esta es como una recadera. Ahí la tienes. Bueno, y todo el tema de jardinería, entre otras muchas cosas. Ahí tenemos todo lo que es ferretería propiamente dicha, de cerrajería, de puntas, de... Bueno. Es que de todo. Esto es enorme. Aquí hay que venir a reponer para empezar los programas que empezamos ya. Prontito ya. No, ¿cómo que prontito? Que hoy mismo ya empezamos a cocinar. Vaya, hombre. Ya me tocó. Hoy, ya me tocó. Venga. Nos vamos a la cocina. Bueno, Fer. Yo ya no digo nada. Hemos coincidido en una cosa. Sí. ¿En qué? En blanco y en negro. Ya, claro. Te dije la semana pasada. No. ¿Qué dijimos? Que nos íbamos a poner de acuerdo. Y nos hemos puesto de acuerdo. Me parece que no voy a cocinar contigo porque ya no puede ser. ¿Me abandonas? Te abandono. No, no pasa nada. Alguien vendrá. Acordemos que hoy vamos a hacer carne porque nos prometió el otro día Isabel de carne con los leoneses. Señor. Y vamos a preparar el tema de las parrillitas y tal que empieza. Pero que la próxima semana pescadito de pescado de marina. ¿Qué es lo que tenemos que acompañar con una buena comida? Pues nuestra bodega a par de valles. Tenemos ahí que Rafa y Hugo nos preparan siempre. Nos están esperando ahí en la bodega los camperos que no decimos nada porque él se lo pierde. Porque se le ha vuelto a olvidar traer los huevos. Mira que le cuesta al Víctor Venire. La huerta de fresno con sus productos de complemento. Y señores, postre final para rematar la actuación fue el Santa, que como siempre en la confeitería fue el Santa. Y Gustavo a la cabeza que es el que siempre está enseñándonos a hacer. Hay que tener a Gustavo un día aquí. Bueno, no estaría mal. Si nos diga un secretillo de estos de ornada, postre. También, también. Que no hemos mencionado dónde estamos. Estamos en Lumber, en Lumber, en la plaza del auditorio. ¿Y quién va a cocinar contigo? Ah, no me lo has dicho todavía. Va a cocinar José Aurelio Fidalgo, el propietario de Lumber, que él ha dejado hoy su tienda de electrodomésticos que tienen en BN20 y ha venido aquí a estar con nosotros y a hablaros un poco de qué es lo que se hace en Lumber. Bueno, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque como a Óscar ya le conocemos, que es el que nos atiende todos los días, dice, oye, yo tengo que estar ahí con vosotros. Mira que bien, mano. Bueno. Pues no queda nada más que decir, José Aurelio, ven aquí, te entrego los trastos de matar. Y ala. Y ahí os quedáis. Ala. Hasta luego. Bueno, José, pues bienvenido a nuestro programa y a tu casa. Pues que estamos aquí en un buen encantado de la vida. Ya me ha dicho Fernando que habías hecho un huequillo para venir con nosotros a cocinar, que vienes de Benamente, que ahí tienes otra tienda y bueno, ahí nos lo tienes que explicar un poco. Sí, tenemos otra tienda también ahí en el centro de Benamente, también con bastantes electrodomésticos. Además, la calle peatonal, muy bien situada. Llevamos 50 años, la vida entera ahí como en el mundo. Así que... Desde cuando se hacían las cocinas con tablas. Sí, sí, se dibujaban a boli. No ahora como en ordenador y todas las cosas. O sea que... Bueno, pues hoy nos vamos a dedicar a otra faceta de las cocinas, que es cocinar. La mejor, esa es la mejor. Y quiero preguntarles, pues esto es un poco la historia del Humber, que no sé, que hay algunas cosas así, pero iremos hablando poco a poco mientras avanzamos en el programa, que parece. Vamos a hacer hoy un pincho. Aquí, eso lo podréis ver con esta cámara. ¿Has visto qué cámara tenemos aquí? Oh, qué chula. Claro, con esta encimera que nos habéis puesto aquí en Lumber. Os queda a gusto. Bueno, pues vamos a hacer. Pues el otro día vino Isabel, de Carricos Leones, y nos dijo que habla para el verano del tema de las barbacoas, del tema de todo esto de campo, pues entonces que nos trajera un elaborado y que mejor que un pincho. Así que lo intentaremos hacer. ¿Me vas a ayudar? En la medida de lo posible. ¿Cómo se te da la cocina? Yo, en general, mal, pero hago postres muy buenos. Yo soy especialista en postres. Es lo mejor. Bueno, que aquí, Fernando, os he dejado la chuleta, pero esta chuleta no la vamos a hacer hoy. Luego de esta chuleta, vuelta y vuelta, no. Haremos mejor el pincho. Mucho mejor. Bueno, pues cuando quieras nos ponemos manos a la masa. Venga, vamos a ir. Estamos en Parafarmacia Barrigo. Hoy tenemos la demostración de un parche de electroterapia. Cuéntanos un poquito de este parche. Bueno, pues el parche de electroterapia lo que queremos conseguir en Laboratorios Urgo, principalmente, es que la gente no se tome analgésicos. Entonces, la electroterapia es un método que utiliza corriente de baja tensión, que lo que hace es estimular la fibra nerviosa, con lo cual liberamos el máximo posible de endorfinas de manera natural y así el alivio es inmediato. Entonces, hoy estamos haciendo la prueba gratuita. Aquí, y tenemos a dos clientes ya con ello. Es una sesión de 20 minutos, que el parche está preprogramado y tiene 15 niveles de intensidad. Con lo cual, el alivio es inmediato de cualquier foco de dolor. Se puede poner en varias partes del cuerpo, como, por ejemplo, para la ciática, los tendones, lumbares, las paletillas, todo lo que son los hombros, las articulaciones. Cada parche nos vale para 20 sesiones. Eso es. Pero trae tres geles en el envase, entonces serían 60 sesiones. Y ahora tenemos un precio especial a 24,95. La máquina dura para siempre y luego están los recambios, que nos valen también, vienen tres, ¿verdad? Bien, en tres. Serían para otras 60 sesiones. Con un precio de 19,95. Eso es. Y aquí en Parafarmacia Barrio, durante toda esta semana, vamos a tener este precio especial y también en todos los productos de la gama Urgo. Pues aquí estamos, en Parafarmacia Barrio, en la calle Vázquez de Mella, número 12. Anímate a probar nuestro parche para el dolor. Bueno, preparamos el pincho y lo vamos a echar. Vamos a contar que me decías que en Benavente es la tienda más antigua que tenéis. Sí, sí, ya llevamos un foro de años. Y aquí está Óscar, allí estás tú, ¿verdad? Sí, nos repartimos. Bueno, hay un poquito más de gente, gracias a eso también puedo venir yo aquí algunos días, pero sí, ya llevamos un montón de años y siempre dedicándonos a esto mismo. Lo único que esto ya es más específico de cocina. Porque un estudio de cocinas nos centramos en eso. Es lo que antes te comentaba yo fuera de cámara, que tenéis un estudio de cocinas. Que no es el típico haciendo de cocinas que venís y dices, me gusta esa cocina, pónmela. Sino que viene el cliente y le analizáis su casa. Primero vemos lo que necesita y luego ya le asesoramos y hacemos diferentes estudios de cada cocina, porque una cosa es el espacio, y otra cosa es lo que cada uno necesita. Claro, por eso estudiamos en cada caso lo que le hace falta. Entonces, en eso nos especializamos. Y eso es esta tienda, en Lumbren León. Bueno, pues si te parece, vamos a ir... ¿Es todo caliente rápido? Sí, es que tiene además más potencia de lo habitual. Si pones así la mano ya parece que... Sí, bueno, a ver, tiene 14, la has puesto en el 7, es la mitad, pero ahí ya calienta. Sí, sí, le zumba bastante. Así que vamos a probar. Lo dejamos ahí y esperamos, ¿vale? Venga. Bueno, José, hemos terminado, ¿eh? Estarás pensando, te habrás matado, te voy. Pero la culpa te voy a decir que no es mía. Es de Fernando, ¿qué es lo que me trae? Yo continuo lo que me trae. Oye, tiene muy buena pinta, sea lo que sea, está bien. Bueno, te voy a decir lo que hemos hecho hoy, como nos dijo Isabel, que ahora para el tema de las barbacoas, hemos hecho que, claro, Fernando me dijo que nos iba a traer un churrasco. Como es Fernando, siempre me cambia las cosas, le tengo que improvisar, pues al final me trajo un pincho mono que ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien. Y esto, hay mucha gente que coge el alambre, lo quita y le hace un salteado que también se puede hacer. Pero bueno, lo típico de las barbacoas de verano, estás en el pueblo, estás por el campo y tal, lo típico es poner el alambre y... Más auténtico. Y un muslo deshuesado, casero, lo hacen ellos, lo adoban ellos, o sea, que más casero y más rico. Podríamos llamar a Óscar que nos dijera algo. Porque Óscar, Óscar es la cara visible que está aquí en la tienda de León. Entonces, ¡Óscar! Es que estará con sus estudios, con su cocir. Ah, mira, ahí está. Le decía a José que tú eres la cara visible de aquí, que pueden venir, te pueden preguntar lo que quieran, que aquí estarás encantado de... Por supuesto, invitarles a que nos conozcan cuando quieran. Vale. Bueno, amigos, pues ya veis, aquí entre José y Óscar os hacen una cocina rápidamente, un estudio. Así que muchas gracias por acogernos en tu casa todas las semanas. Gracias a vosotros por venir. Seguiremos cocinando. Muy bien. Y nada, yo ahora me voy con Fernando, que vamos en otro sitio también muy chulo. Bueno, fue. Después de... Se acaba. ...una mañana de grabación ahí dándole que te dan en la cocina, me has tenido que tomar el vinito aquí, ¿eh? Sí. Este es el vinito que nos va a poner José Luis en el menú del día. Ah. Un buen menú porque, oye, que aunque nosotros cocinamos, también tenemos derecho a que de vez en cuando nos cocine. Que nos cocine. Sí, señor. Mientras esperamos, pues unas tapitas. Buen sitio para venir a tomar la tapa, el menú, la ración. Estaba mirando un poquito por aquí, por encima, y fíjate, pastas, temas de pescados, huevos, carnes. Bueno, se me está haciendo la boca un poquitín agua. Interesante. Sí, sí. Tenemos una terracita, tenemos un interior, tenemos buenos platos. ¿Tú qué vas a pedir? ¿Menú del día o por raciones? Yo voy a pensar, si compartimos unas raciones, ¿qué tal? También. Es que yo he estado mirando las raciones y se pueden compartir varias, ricas. Y si te pasas un poco, tenemos habitaciones. ¿A que no lo sabías? No, no lo sabía. Vamos a empezar por la siesta. Señores, les dejamos. Que pasen buen fin de semana. ¿Quieren ustedes saber cómo nace un vino, cómo nace una marca, cómo nace una bodega? Súper sencillo. Hemos venido a Cubillas de los Oteros. Aquí está Bodega Solotero. No llevan ni dos años funcionando. Con lo cual, vamos a ver cómo nace un vino. Estamos con Carlos. Carlos Cascayana, hijo. Hijo. Porque hay un padre y un hijo, con el mismo nombre, con el mismo apellido, que son los que se tiraron al ruedo hace un par de años y dijeron, oye, esa tradición de la familia de hacer vino para consumo, vamos a compartirla, ¿no? Eso es. Y teníamos la idea, teníamos la uva, hacíamos el vino para nosotros, para amigos, para familiares. Y llegado el momento, pues dijimos, ya que tenemos la uva, vamos a elaborar nuestros vinos y vamos a agradárselos a conocer a la gente. Sí, sí, yo. Y así, esa fue la idea que tuvimos al principio. Bueno, y habéis sacado solamente una producción, porque todavía no ha dado tiempo para más en este tiempo, ¿no? Exactamente, hemos elaborado aquí dos vendimias, la del 2017 y la del 2018, que bueno, 2018 está empezando a salir ahora de la bodega y 2017, pues bueno, es lo que de momento ha probado la gente. Nosotros trabajamos ahora mismo siete hectáreas, tenemos dos de albarín blanco y cinco de plito picudo, de las cuales una es viñedo centenario y bueno, estamos bastante contentos con lo que tenemos. Nosotros también trabajamos las viñas y todo, entonces intentamos cuidar nuestro producto desde que empieza hasta que sale de la bodega. Vosotros estáis haciendo de todo, es decir, cuidar las viñas, hacéis la vendimia, conseguís el vino y luego lo comercializáis. Exactamente, sí, nosotros hacemos todo. Al reparto, todo. Todo el proceso. Bueno, pues aquí estamos con lo que es verdaderamente el artista de esta bodega, ¿no? Los vinos. Bueno, también nos acompaña María Eugenia, que es la tercera parte de esta empresa familiar, que también ha querido acompañarnos y bueno, estar presente dentro de esta grabación. Tenemos aquí estos vinos, a ver, explícanos, esto es... Esto es un albarín blanco, es una variedad bastante poco conocida, hay pues escasamente 80 hectáreas en todo el mundo y se produce pues en el sur de Asturias y ahora en el sur de la provincia de León. Y es una variedad que va un poco a caballo entre el albariño y el verdejo. Tiene notas tropicales y notas de fruta de hueso, como puede ser melocotón, que es típico del albariño y después notas vegetales y florales, que es típico del alberdejo. Es una variedad que es muy compleja aromáticamente y a mí personalmente de lo que se hace en la bodega es mi preferido. El rosado es un rosado que madreamos y madrear, bueno, yo no sé si lo conoce el público, es una técnica que se hace aquí en la provincia de León, que consiste en meter racimo entero cuando va a fermentar el mosto. Eso hace que el vino tenga un poco más de color, un poco más de cuerpo y esa aguja característica que suelen tener los rosados de esta zona. Y entonces lo hace pues un poco más fresco de beber a pesar de tener algo más de cuerpo. Y luego ya nos queda pues el tinto. El tinto. Este tinto que, bueno, es especial. ¿Cuánto...? Este tinto lleva 15 meses de crianza en madera y bueno, lleva en botella, pues ahora mismo lleva 4 meses si no me equivoco. La idea es que todavía le queda un poquitín de botella para que acabe de afinar. Claro. Pero bueno, estamos muy contentos con él, a la gente le está gustando mucho. Utilizamos barrica nueva para la crianza del vino y bueno, la verdad es que lo cuidamos bastante. Pero que luego, a partir del próximo año, lógicamente esto tendrá otro cuerpo diferente porque bueno, vas a tener sus 20-24 meses. 20-24 meses. Y la idea es tener crianzas largas porque es una variedad muy potente. Y entonces creemos que es una variedad que permite crianzas muy largas y para que el vino tenga mucha vida en botella después. Y luego un refinamiento en botella como mínimo de 6 meses probablemente. Sí, o el año casi. O el año, estupendo. Tenemos que decirles que este año se han incluido dentro de la DEO Tierra de León porque antes no se podía incluir. Claro, sí. Nos pilló un poco el toro con el tema de papeleo y entonces no pudimos hacerlo. Hicimos como Tierra de Castilla y León y este año sí hemos podido y estamos incluidos dentro de la DEO Tierra de León. Probaremos Tierra de Castilla y León pero este año ya probaremos el DEO Tierra de León. Ahí está, sí, sí. Señores, quédense con esta bodega solotero en Cubillas de los Oteros. La Vía Gastronómica del año 2019 se ha presentado de forma oficial hoy, día 21 de mayo. Una muy buena fecha porque todavía tenemos unos días pendientes para las fiestas de San Juan y San Pedro, yo creo que es lo que marca un poco la pauta del comienzo estival de León. Agustín, esta presentación veo que es diferente por el número de hojas, por calidad de producto. Cuéntanos un poquito cómo viene la guía este año. Bueno, así es. Creo que hemos conseguido una guía este año de una calidad muy superior a las anteriores. Tenemos 173 establecimientos, lo mejor de León, tanto de restaurantes, bares, establecimientos, tiendas de gastronomía, hoteles, productos, etc. Y una de las cosas que a mí me gustaría transmitir es que es la publicación gastronómica de referencia de León. Es decir, después de pasar una capitalidad como pasamos el año pasado, el 2018, como todos sabéis, la publicación que sigue, que crece y que representa la gastronomía leonesa es la guía gastronómica de León. Juan es el que se encarga un poco de la edición y de la parte un poquito numérica, ¿no? Cuéntanos en números, como has hecho en la presentación, cómo ha sido la evolución y cómo es el día de hoy de esta guía gastronómica. Bueno, lo que es evidente es que hemos crecido, yo creo que tanto en calidad como en cantidad, ¿no? Entonces, de la primera edición, del año 2016, pues fíjate, hemos doblado prácticamente el número de establecimientos, llegando, como decía Agustín, a 173. Y como hemos comentado antes, quizás donde más hemos crecido es en el apartado de productos de León, porque son la base para hacer una buena gastronomía. Esto se insistió mucho el año pasado, pero nosotros seguíamos antes de la capitalidad y ahora después de la capitalidad apostando por León y por la gastronomía y por sus productos y por los restaurantes, bares, tiendas, en fin, por todo lo relacionado un poco con la gastronomía, hostelería y hotelería, ¿no? Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de la guía gastronómica como ente promotor de todo lo que es la actividad gastroalimentaria de León y de todo lo que ello representa y todo lo que ello está un poquito en boca de todos, lo que es la gastronomía. Estamos en la calle de Reyes Católicos número 27, a las puertas del Ginger, y hoy tenemos una nueva actividad que enseñaros. ¿Por qué? Pues porque cada día esto es una actividad nueva, es un evento nuevo y hoy es algo muy interesante. Bueno, tenemos todo esto decorado de una forma muy especial. Tenemos con adorno infantil, tenemos como si fuera una celebración de cumpleaños y tenemos también a Sara de Parafarmacia Barrio, que siempre que hay algún evento, siempre quiere estar presente, pues participando. Sara, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, vete que te hemos pillado fuera de tu establecimiento, que está muy cerca de aquí precisamente, ¿no? Sí, en la calle Vázquez de Mella, número 12. Sí, señor. Bueno, pues para Farmacia Barrio, que siempre quiere estar presente, hoy está presente en un baby... Baby Sour. Baby Sour, pues es una actividad que están realizando, bueno, que todavía no van a realizarla hoy, pero que es algo que van a promover, lo mismo que cumpleaños, lo mismo que celebraciones de cualquier cosa, con una decoración muy especial en cada ocasión. ¿Y tú qué has venido a hacer? Bueno, pues yo he venido a participar en el evento y voy a dar un regalo a cada madre, porque se junta un buen grupo de madres embarazadas, celebrando este cumpleaños del próximo niño que van a hacer. Y bueno, desde Parafarmacia Barrio, pues preparamos unos detalles para cada una de ellas y aparte también vamos a dar un obsequio especial para que pasen por allí a recogerlo, que es sorpresa de momento. Y luego tenemos aquí algo un poco, también un poquito más preparado, ¿no? Sí, bueno, es una cesta especial, ya sabéis que en la Parafarmacia hacemos cualquier tipo de cesta, tanto para niños como para adultos. Y bueno, en este evento queremos dar un regalo más especial a la mami que va a dar a luz dentro de muy poco. Es cierto porque aquí en el Ginger, que ya hemos venido varias veces, hemos estado celebrando un baile vermouth que ha sido la reoca, que por cierto, ahora en unos días va a haber otro baile vermouth, con lo cual también tendremos que venir aquí a veros. Se celebra el baile vermouth, se celebra estos eventos y lo que también hay es cenas especiales. Por ejemplo en San Valentín, Navidad, cualquier tipo de evento que se quiera celebrar. Y luego el día a día, pues que tenemos unas tapas aquí, pues muy diferentes, muy interesantes y muy apetitosas. Sí, y en especial los sábados, que hacen su comida típica. Sí, hacen, claro, una comida típica de su país y que la verdad es que merece la pena que ustedes vengan aquí al Ginger a probarla. Señores, aquí seguimos en el Ginger y bueno, a disfrutar esta tarde. Estamos en el Modernista, la parte de cafetería de lo que es el edificio de Botines y va a empezar en estos momentos el tercer concurso del vermouth cinzano preparado. Ya está el jurado, vamos antes de que empiece ya el proceso, vamos a acoger a un miembro del jurado y vamos a hablar un poquito de este concurso. Bueno, pues estamos ahora mismo el jurado preparándose para empezar su labor de jurado. Estamos con Dani Giganto, nuestro Dani Giganto que, oye, esperemos que este año funcione esto como siempre, claro. Pues la verdad es que este tercer edición y a tope, con producto de lones y muchas ganas. Estupendo. Y estamos con Giuseppe que representa a Cinzano y dinos quién eres, Giuseppe. Bueno, yo soy Giuseppe Santraria, soy Brandon Ambassador del Grupo Campari aquí en España y coordinador de Campari Academy en Barcelona. Bueno, estamos aquí en León, la tercera edición de la ruta de Cinzano, el vermouth preparado, este año hay mucha expectación. Este año tenemos una gran expectación, entonces estamos buscando el mejor vermouth preparado, como un vermouth donde a la base de Cinzano le van a añadir otros ingredientes, otros componentes para crear su fórmula, su vermouth preparado de la casa, con un sabor y crear una nueva experiencia a sus clientes. Suerte a los seis finalistas y, bueno, vamos a probar nuevas cosas, cosas seguramente muy buenas. El jurado deliberando y aquí con nosotros el alma mater de este vermouth Cinzano tercera edición. La tercera edición que la guía gastronómica, por tercer año consecutivo, pues ha volcado todos sus recursos para que esto salga como ha salido, ¿no? Pues sí, realmente ponemos toda la carne en el asador, todos los recursos que tenemos online, presenciales, etc., para sacar una ruta como la que ha salido, gracias a Cinzano por dar esta oportunidad a León y además, como habéis visto, ha habido seis combinados que son espectaculares. Sí, señor, seis combinados espectaculares, un jurado de cuatro miembros, ¿a cuál mejor? ¿Y cuántos concursantes ha habido en total? En esta edición han sido 23 en León, que yo creo que es una, bueno, pues no solo 23 en cantidad, sino en calidad, lo que nos proporcionan unos seis finalistas excelentes. Yo creo que el tema aquí es un poco consolidar una ruta que ya va por tercer año y, bueno, y esperemos que siga siendo una buena ruta, ¿no? Esta es una edición en la que ya hemos pasado todo la vorágine de lo que ha sido el Manjar de Reyes el Manjar de Reyes dice en las malas lenguas que sigue funcionando y que desde todos los sitios se está tirando, pero yo creo que la guía gastronómica es la que verdaderamente está tirando. Bueno, para la guía gastronómica de León, todo aquello que empuje la gastronomía leonesa es positivo. Por nuestra parte, seguimos trabajando en eventos como este, como podéis ver, para lograr una mayor visibilidad de productos y establecimientos leoneses y conseguir que un mayor número de personas nos visiten y disfruten de la gastronomía y de León en general. Bueno, pues ya sabemos, tenemos una cita. Todos los días hay seis finalistas, pero hay otros cuantos concursantes que se han esforzado mucho por trabajar el cinzano, por seguir trabajando el verbo, por seguir trabajando la tapa aperitivo, bocado, que siempre decimos. Y, señores, tienen que estar atentos que ahora mismo vamos a conocer al ganador de esta tercera edición. The winner is la genuina. ¡Vamos! Estamos con Pablo, el ganador de esta tercera edición del concurso del cinzano preparado. Pablo, segundo año de concurso y a la segunda va la vencida. Pues gracias a Dios sí, es una alegría muy grande. La verdad es que este año la competencia ha sido muy complicada, pero hemos tenido suerte. Oye, nos has dejado un sabor de boca, no sé si dulce o agridulce, el año pasado con aquella especie de postre, ¿no? Sí, el postre del año pasado era muy diferente, era un postre, era un verbo que se comía. Y este año pues queríamos darle una vuelta y hemos querido buscar la huerta y la montaña. Entonces, esa era la idea del vermú. La clave era mezclar eso, la huerta y la montaña y lo que le da el aroma del roble al quemarlo al vermú, pues es muy especial. Sí, señor. Señores, en la genuina tenéis a Pablo y su preparado. Muchas gracias. Está con nosotros Víctor, miembro del jurado. Personaje interesante porque ha sido concursante de Masterchef y bueno, pues antes de nada, enhorabuena por ese éxito. Muchas gracias. Oye, hemos estado oyendo que la final ha sido muy reñida. ¿Cómo has visto tú este concurso? Ha sido reñida, ha sido un concurso interesante. Han presentado seis propuestas muy distintas que iban desde cócteles más clásicos a cócteles más elaborados. Y mezclando el sabor y el concepto hemos intentado encontrar el ganador más justo. Oye, yo no sé si tu especialidad es más bien lo salado, si es lo dulce. ¿Cómo te has encontrado en este concurso? ¿Ha sido difícil? Mi especialidad realmente es el salado, aunque ahora estoy ejerciendo de jefe de pastelería en el restaurante de Jordi Cruz, en Abac. Y creo que la pastelería debería nutrirse muchísimo de las técnicas y de la mezcla de conceptos y sabores que ofrece la coctelería. Así que yo me he sentido cómodo, porque al final un cóctel podría ser una especie como de postre bebido. Enhorabuena nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y vuelve a ver esta tierra, que esta tierra merece. Maravillosa. Muchas gracias. Gracias.